Porque te vas Mientras existe el amor Habrá una nueva historia que contar Son dos, Jake y Jere Agregándole a diario Hola gente, nosotros somos tu grupo de Bachata Urbana Son dos, Jake and Jere Continúa viendo el number one Vlog Urbana Porque te vas Y me dejas aquí solito Si eres mi amor No te vayas, continúa viendo Vlog Urbana con son dos No quiero perderte Si te vas te buscaré al instante Viver sin ti yo no puedo Te buscaré porque siempre voy